Bienvenidos a nuestra clase de hoy, yo, profesor Espaillat de Gran Real, y ahora he llegado aquí a traerte luz y compartir conocimientos, y ahora le paso a la profesora Cámez. Profesor. Gracias, sí, te escucho, profesor Espaillat, muchas gracias. En el día de hoy, pues hablaremos de palabras dominicanas relacionadas con la moda y con la apariencia. Por ejemplo, iniciamos con una palabra que se dice pinta o empinta. Se le dice a alguien cuando está vistiendo un buen conjunto de ropa, o ropa nueva o especialmente bonita, e elegante o elegante, oh Dios. Generalmente se utiliza esta ropa en una ocasión especial, como por ejemplo en las fiestas navideñas o grandes celebraciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy real. Pero, ¿y para dónde tú vas con esa pinta? Eso lo he escuchado mucho, sí, sí, lo he escuchado mucho. Bueno, y siguiendo por la misma línea de andar en pinta, si un dominicano se está preparando para ir a un evento especial, como una fiesta o tal vez incluso una cena romántica, a menudo se oye la palabra empepillar o andar pepillo. Empepillar significa vestirse bien o arreglarse bien. Esa palabra, bueno, esta palabra se usa cuando los dominicanos se visten muy bien para una ocasión determinada o cuando una persona se viste de una manera diferente en la que él o ella está acostumbrado. Ejemplo, ¿y para dónde tú vas que te pusiste tan pepillo? Es una palabra muy usada también en Cuba. De hecho, la he escuchado más en Cuba que en República Dominicana, pero sí pepillo, empepillar. Sí, sí, pero una que definitivamente se usa mucho en la fiesta dominicana y es todo lo contrario a pepillo, es porque esa persona probablemente anda de cricajao. El dominicano describe un momento en el que una persona tiene una mala apariencia, es decir, desalegado o un estado desordenado. Desalegado, utiliza la palabra de cricaje. Ejemplo, amiga, pero ¿y ese de cricaje? Mínate un chingo, por lo menos. Ay, 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 esa definitivamente me la han dicho a mí, de vez en cuando ando con un de cricaje, pero bueno. También el dominicano pues es creativo con los nombres que le asigna a la manera en que a uno le quedan ciertas piezas de ropa. Por ejemplo, si un pantalón te queda pues más corto de lo que debería de quedarte en las piernas, con algunas tres pulgadas encima de los tobillos, te le dice que es porque te quedan saltacharcos. También se dice brincacharcos. Por ejemplo, me voy, me voy a cambiar los pantalones que me quedan saltacharcos. Bueno, yo creo que para la época de lluvia son excelentes, ¿no? Pues en los brincacharcos, sí, sí, pues por eso son brincacharcos, para que no se te mojen, pero bueno, mejor remangarlos y así después saltarlos cuando llegues a tu destino, porque no es que se ven muy bonitos. Pero bueno, también no podemos dejar de mencionar la palabra que utilizamos si una prenda de vestir pierde su elasticidad. Se trata de la palabra debenbao, la pijama, esos calzoncillos y ese t-shirt que se ha hinchado y está viejo y descuidado es porque está debenbao. Ejemplo, tengo que ir a comprar un par de blusas ya que la que tengo está medio debenbao. Esas son algunas de las tantas palabras que podemos aprender en el mundo de la moda dominicana. Cuéntenos en las redes sociales si nos faltó alguna otra. Uy, profesor español. Si nos faltó alguna otra en Atomorningirer. Yo diría que deberíamos evaluar la palabra chulíambrico. ¿Esa palabra chulíambrico es como alguien que se ha vestido bien o es de personalidad? Estoy en evaluación todavía. Está bien chulíambrico. Yo le he dicho, oye, pero qué chulíambrico andas tú hoy con esos tenis o algo así como cool. Sí, sí, creo que esa podría hacer una... Pero bueno, estamos en evaluación. Saben que solamente decimos las cosas que están súper certificadas. Y ha llegado el final del programa. Vamos a dejarles todo a los chicos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Chao. Buena música, buena música. La de 103.3. Adiós.